El fuerte dato que se reveló tras separación de Jéssica Sirio, es allá. Desde hace algún tiempo, se conoció que Jéssica Sirio se separó de Martín Insaurralde en pleno año electoral y a pesar de que ninguno de los dos lo comunicó públicamente. Fuentes indican que no vienen más juntos. En el programa Socios del Espectáculo, Mariana Bray dio información de que la rubia estaría saliendo con otro hombre. En este sentido, especificó, me dicen que Jéssica no estaría sola, lo que no significa que esté en pareja formal con alguien. Entonces, continuó, ella ya se está divirtiendo y está haciendo de las suyas. Como corresponde, es una mujer soltera. Por su parte, Paula Varela, contó que ellos ya no viven juntos. La alquiló a la casa y hoy estando separada ella está en su casa de Capital Federal. Va solamente para la zona sur cuando él no está en el domicilio. Están separados pero por ahora no quieren hablar y no se saben los motivos, lanzó Ángel de Brito en sus redes sociales hace algunas horas. Sumándose a la data de Canal 13. Eso no fue todo porque la prueba llegó cuando la pareja de famosos decidió bajar de todas las redes sociales la foto juntos. Tiempo atrás fue Rodrigo Lusich quien indicó que ambos estaban separados hace tiempo. Jéssica Sirio está separada de Martín Insaurralde. Afirmó el conductor Rodrigo Lusich. Es de hace tres meses. Y me dicen que Jéssica no estaría sola. Lo que no significa que esté en pareja con alguien. Ella ya se está divirtiendo y haciendo de las suyas. Si bien no se saben las causas del distanciamiento, se espera a que pronto alguno de los protagonistas salga a esclarecer su ruptura. Hace algunas semanas, en tanto, Jéssica habló sobre los rumores de separación. No. No estamos separados. Con Martín hoy estamos laburando mucho, cada uno por su lado. Y si es real que estamos con poco tiempo porque cada uno está concentrado en lo suyo. Estamos yendo a pocos eventos y él está con el perfil muy bajo. Como si eso fuera poco, en una entrevista con intrusos, la conductora agregó, ya lo desmentí. No sé de dónde nace eso. Estamos trabajando mucho los dos, pero no tengo ni idea de dónde salió eso. No sé de dónde salió. No sé de dónde salió.